Más que celebrar fiestas, porque no podemos hacer, están suspendidas prácticamente las fiestas, lo que queremos es, de alguna manera, llevar a cabo los actos o algunos, dos, tres actos específicos para conmemorar el 49º aniversario de cantonización. Entonces la elección tiene la particularidad de que va a ser un acto bastante sencillo, un acto que bien pudo incluso el seno del Consejo decidir hacerlo solo el Consejo, pero hemos decidido hacerlo contando pues como es correcto con la participación de la comunidad. Y en este caso se lo hará a través, en este acto sencillo, a través de elección y para esta elección o quienes califican en la misma será un jurado idóneo, hemos considerado. El Consejo también determina hasta el momento cinco nombres, porque la idea es que sean un número impar, ellos puedan luego elegir a la reina mirando qué tipo de cosas, porque eso es lo que nos preguntaban, el tema de la belleza, el don aire y el tema de la cultura. Nosotros queremos enfocarnos principalmente en el tema de la cultura, en ese tema que habla de la solidaridad, sobre todo en estos tiempos que estamos pasando momentos difíciles en Manaví y queremos que las chicas que participen pues tengan un poco esta iniciativa, esta tendencia. Nosotros creemos que hay que darle cancha abierta y la oportunidad para que se puedan, como siempre la reina o en estos casos las reinas que han sido electas anteriormente, puedan gestionar cualquier tipo de obra y sobre todo de carácter social. Entonces nos enfocamos hacia el tema de la solidaridad. Bien, la elección de la reina ha sido tradicional en el cantón antes de concluir junio. Para cumplir con esta proposición que se lo ha hecho desde hace muchos años, se lo va a hacer el 30 de junio. Ni siquiera toda una noche como antes, sino va a ser muy temprano en la noche, 19 horas 30, para dar inicio y luego el jurado tendrá que, con la serie de preguntas que se harán a las candidatas, pues designarla. Este acto se llevará a cabo en el salón del municipio, el salón de sesiones, es lo que ha determinado el Consejo. Primero, la primera intención es hacerlo en un lugar no tan amplio, porque no queremos llenar o que haya mucha gente, pues no es la intención, hay que evitar más bien este tipo de cosas. Y dos, lo que sí nos parece interesante cuando nos hacen ver que podría ser en otro lugar, nos decían incluso planta baja, es porque como hemos sufrido un poco las réplicas, no queremos que ocurriera algo como esto en ese momento. Esperamos, en todo caso estamos en el proceso y hacemos un llamado a todas las chicas o candidatas o también instituciones o barrios que puedan o quieran participar con una candidata. Entendemos también que como estamos en este estado de excepción, pues la intención es evitar gastos a toda costa. Por eso la elección será en un solo traje, el traje no es ostentoso, no estamos pidiendo que gasten. Por ejemplo, no hemos hablado de ser estrictos con el tema de medidas que siempre están en las bases, noventa, sesenta, noventa, no hemos ido, en el tema de edad sí en cambio tenemos una determinación, que sea entre los diecinueve años y veintitrés. El tema de la feria de alimentos que ustedes van a presentar también por la fiesta del Carmen, ¿qué día será, dónde será y quiénes pueden participar? Para esto hemos decidido que el catorce, quince, dieciséis se haga tres días la tercera feria popular con la intención de los juegos populares, difundir esto que es culturalmente parte de Manaví. Esto nos identifica en todos lados, siempre se ha hecho en las comunidades. Pero además la feria popular tendrá, digamos, la presentación de la gastronomía carmense, Manavíta y carmense. Queremos que entonces las comunidades, barrios o las personas que estén interesadas vengan con tiempo al municipio y nos vayan diciendo, pero queremos saber que nos hagan propuestas. Nosotros estamos elaborando una especie de lista para determinar los tipos de platos típicos que tenemos en Manaví. ¿En qué lugar va a ser la presentación? Va a ser en la explanada que tiene el municipio a nivel o a la altura de la 3 de julio, en la floresta, en la parte de atrás. Y es posible, como estamos en este momento difícil, que no hayan los juegos mecánicos como tradicionalmente, sobre todo estos juegos que tienen características muy grandes, como las ruedas, como esos donde a las personas le meten dentro, como las barcas. Bueno, eso el Consejo lo ha dicho, pero todavía no se ha definido. Sin embargo, cuando eso se defina, se lo hará. Lo que sí sé es que no se pueden hacer congregaciones tan masivas y si se hace alguna cosa parecida, tiene que ser con las seguridades del caso.